¿Cuál es el movimiento de Latinoamérica y Europa? Obviamente en Latinoamérica y Europa tienen una identidad diferente, por cierto, es una percepción diferente y un diseño diferente. Ahora en México está sucediendo un movimiento muy importante, que es el Made in Mexico, y regresa, bueno, no regresa, revisar como todos nuestros bases y orígenes, y a partir de eso como lo podemos interpretar de manera, con innovación y una manera contemporánea. Entonces tener estos espacios en ciudades como Londres me parece increíble, que puedan permitirnos estar aquí participando. La curaduría me pareció muy certera, porque es un diseño contemporáneo que entra a la vida ordinaria y estar al lado de grandes artistas y diseñadores contemporáneos internacionales y sudamericanos también es un gran honor. Entonces creo que ha sido como súper positivo abrir los canales y representar lo que está sucediendo en Latinoamérica. Sostenibilidad, empezamos con Sostenibilidad. Y en el año pasado tuvimos este experimento, junto con el Museo Victoria de la Universidad de Victoria, analizando y explorando el diseño de las latinoamericanas en una base industrializada, se presentó, se presentó, se presentó, y descubrimos que no teníamos un lugar. Este año lo que estamos tratando de hacer es usar la fuerza de dos grandes eventos. Para el Brasil, la World Cup, y para el México, el año de México en el Reino Unido, que va a pasar el próximo año. Así que creo que cuando empiezas a promover un país específico de diseño de arte en Latinoamérica, tienes que usar los eventos, eventos como este. Para el Brasil, ahora está enfocada en Brasil, y parte de la economía. Fue una gran oportunidad para mostrar, para mostrar el diseño de Brasil, y con grandes artistas, los que nos llevamos en esta ocasión, como Niemeyer y Tortola, entre otros. Y para México, lo que está sucediendo con los experimentos de diseño y toda la arte y la cultura que México tiene, trae toda esta visión interior a un estilo contemporáneo y un momento contemporáneo. Tiene que entrar la belleza a las casas y a la vida cotidiana de la gente, y por eso estoy presentando como esta colección que se llama Progreso, en donde lo más importante es la materialidad y cómo trabajamos los materiales un diseñador o un artesano, y dándole expresividad. Este trabajo ahorita lo estoy desarrollando en una estancia que estoy haciendo en Italia, y bueno, ahora tengo como muchas ganas de regresar a México para seguir caminando con este mismo proyecto y trabajando con productos locales y gente de México. Chile, Argentina y Colombia, todos ellos están haciendo cosas importantes. Obviamente, Pinta Design está en proceso de crecer. Y en el año pasado, trabajamos con Colombia, Brasil, Perú y México. Este año, obviamente, fue más enfocada en dos países, por esa razón, por esa razón. Pero, sí, definitivamente, hay un espacio para incluir otros países. No todos ellos tienen la fuerza, pero definitivamente tienen la identidad y es un proceso de desafío en toda Latinoamérica. que no tienen la fuerza. no todos ellos tienen la fuerza. que no tienen la fuerza.